¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hill Markle! ¿Qué? ¿Really? ¿Really? ¡Hill Markle conozco! ¡XD! Ella agarre tu arma ¡Hup! ¡No mames! ¿Qué pinta la profe verifica? Que vas a reprobar Me lo llevo yo ¡Ara verga! ¡Girrata! Cambiamos de arma Y no se asoma ¡Uy ay ay! Me dejo más rojo que rojito Como diré lo más Más rojo que rojito ¡Pendejo! La misma Pues cuando vayga Varo Haiga oilo Cuando vayga oilo Vaya vaya Te aparece Te aparece esa pendejo que dijo ¿Vas a leer? Ahora si van a leer mucho ¿Verdad? Jajaja Tengo UAP Que verga me roban el pinche Son unos carabineros estos mierdas Jajaja Culeros ¡Ay de puto! Ese wey ¿Y que? ¿Ya estas preparando el montaje 2.0 o que? Ah wey eso Cierro Para los que no vieron el montaje de Hocho Se los voy a dejar en la descripción Porque esta bien chido A ver cuando subo este video A ver en 3 años yo creo Espérate cabrón No me impales Porque tengo aún Como 20 videos Abarrados ahí Apenas llevo Apenas llevo un montaje Si pero pues Digo un Un clip Un clip Igual El primer montaje de Hocho Estuvo bien perrote Ahí para que no lo vio ¡Ah no es el mamón! ¿Quién mal que no lo vio? Para el que no le dio like Pues para que le de like ¡Hola! De nada Me lo gana el Dark ¡Ah! 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 Y bueno El roller Como les comenté en un video anterior Que no sé si ya lo subí Pero bueno Me hizo hacerle un banner wey Me dijo No Simón Voy a subir videos Todos los días Me voy a llamar Guerre 2.0 Y el wey No tiene ni un video En su canal Es que aún no lo voy a superar nunca Roller ¿Qué tienes que decir al respecto? Nada Que Que O que vas a subir videos O que vas a subir videos O que vas a subir O que vas a subir Pero no sé cuándo Pues no sé cuándo Siempre dices Un sucrejudo Un sucrejudo Y nunca subes nada Y ni grabas nada Este wey Ya nos remontaron otra vez La partida ya va para 10 minutos GG Ya vamos a andar Ahí está Mira Toma perro No te la crees wey ¿Qué? Si no te la crees wey Tal vez salir así no fue lo mejor de la vida Pero bueno Ay ya Verga Este wey Un clásico Las granadas me extrañan papu Mira ese puerco culmina trampa Es que yo Yo Que he anorado Y a ver Zombie cuando llega Que nos dijo Conectense para jugar Black Ops 3 Nosotros como que ok Ya llegó la piña favorita Que guapa Ya llegó mi piña favorita Que guapa 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 Se montaron ya ¿No? Pues GG Una piña pa allá A ver A lo mejor me has tocado Que tocadina ¿A quién estaba ahí? Y me mató Roller No hables así Toma de rata Por favor Pues sí Es hermano del Lomar Que esperabas Pero pues el roller No es tan rata Tal vez no tenga la voz wey Bueno Ya me parezco de hater al, 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 ¿cómo se llama? Al Silve, no mames No lo haga, compa Sí, nos van a ganar, eh Nel, perro Ay, simón, ¿qué más, patrón? ¡Ay! ¡Vamos! ¡No mames, güey, yo! Bueno, una vez más, el rol le ha comprobado su inutilez Y ha salido en la Killcam Y bueno, pues señores, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Le den like, suscriban, lo compartan Vean el, el buen montaje que se hizo el Hoshu Y, y ahí está el canal del Roller también Por si alguna vez se le ocurre subir el video Y, como siempre, el canal de, del buen Hoshu El buen Silve, está en la descripción También, si entran en el canal Está en el lado derecho Ahí dice canales, youtubers, amigos Si le van, le pican y se suscriben, es gratis Nos vemos, hasta la próxima Hoshu, a llevarme a suscriptores sube vlog Ah, bueno, Hoshu, sí, vlog Hey, y gracias por todo el apoyo que hemos tenido últimamente Y ya vamos para los 100 suscriptores Que subí como 6 banners el día del sábado Que me la rifé Y ya me cansé, parece que estoy rapeando Y sin más, sin más que decir No, no, hoy no es sábado Nos vemos hasta la próxima A ver, digan adiós, perros Adiós Like para que el roller suba video Like para que el roller suba video